Desde la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio de Ocaña se asegura que el contrato de más de 112 millones de pesos sí está destinado para la compra de tapabocas y demás elementos de protección ante la pandemia mundial. Efectivamente se compraron tapabocas comunes, siendo estos al precio del mercado, cumpliendo con las condiciones técnicas del proceso. Además, lo que muchos no saben es que al precio real del producto hay que sumar el porcentaje de ley que la alcaldía descuenta al contratista. De no hacerlo así, pues ningún contratista sería proveedor del municipio. También es cierto que en la calle se encuentran tapabocas a menor precio, pero no con las mismas condiciones técnicas. Para la elaboración del proceso se tuvo en cuenta el precio del mercado con las empresas encargadas de distribuir dicho producto. A su vez se asegura que estos elementos ya han sido entregados. Los elementos ya fueron entregados por el contratista al gobierno municipal. Estos están siendo utilizados por personal de la alcaldía municipal que lleva a cabo campañas de prevención e información del COVID-19. También en visitas que realiza el personal de salud pública a las casas donde hay casos probables que han resultado en el municipio. También se ha entregado a la fuerza pública, a los organismos de socorro, a comunidad en general que no cuenta con los recursos económicos para la compra de estos productos. Estos han sido entregados junto con las ayudas que el gobierno municipal ha dado. No olvidemos que entramos en la etapa de mitigación del virus y es cuando más debemos protegernos, no podemos bajar la guardia. Otro de los temas que ha generado el cuestionamiento de la comunidad es la falta del convenio de la administración municipal con el servicio de ambulancia. Sin embargo, desde la Secretaría se asegura lo contrario. La alcaldía municipal no ejerce la función de prestación de servicios de salud. La función es de vigilancia y control. El prestado de servicios de salud está a cargo del hospital y de las diferentes IPS. En estos momentos, con los casos de COVID, existe una línea telefónica donde los usuarios que sientan alguna relación con la sintomatología asociada al COVID-19, se comunican a las líneas telefónicas, si cumple con los requisitos de protocolo para el COVID, se informa al hospital y ellos envían una ambulancia que los transporta al hospital para hacerles el reconocimiento. Entre tanto, al presentarse cualquier emergencia de situación conexa, el municipio no cuenta con el servicio de ambulancia.